Si no es amor Dime por qué se pasa el tiempo Sonriendo así mi corazón Y te siento tan adentro Que mi alma solo a ti te encuentro Melodía en tu boca al respirar Melodía en tus manos al tocar De rodillas a Dios pido perdón Por perder tantos años de tu amor Melodía de ti para escuchar Para seguir sin mirar atrás Sueño en color Cada vez que duermo en tu cuerpo Porque me hechiza tu pasión Y me invento Cualquier cuento Para verte en cualquier momento Melodía en tu boca al respirar Melodía en tus manos al tocar De rodillas a Dios pido perdón Por perder tantos años de tu amor Melodía en tus manos al tocar Para escuchar Para seguir sin mirar atrás En cuanto a lograr atrás Ya solas tú y yo El tiempo no existe No es amor Mi Señor pido perdón No es amor No es amor Y me invento Cualquier cuento para verte en cualquier momento Melodía en tus manos al tocar De rodillas a Dios pido perdón Por perder tantos años de tu amor Melodía de ti para escuchar, para seguir Sin mirar